buenos días espero que se encuentren bien en esta oportunidad vamos a modular esta imagen que está acá que es un cenicero ahí se pueden ver la imagen y aquí una imagen con corte es bastante sencillo la geometría sencilla no es compleja las herramientas principales que vamos a ocupar es la herramienta de vaciado que está acá arriba no es cierto y después la herramienta de patrón circular para hacer obviamente los renubrados donde se posa el cigarro las medidas están acá lo importante es esta medida no es cierto está que están acá que es un cuarto de corte ahí se puede ver la planta del cenicero yo hago un cuarto corte le saco un trozo no es cierto y esto es lo que se ve reflejado acá entonces vamos a empezar de cero primero marcamos el origen después de esto dibujamos la planta de nuestro cenicero o sea esta forma y básicamente esto está dado por crear un boceto sobre este plano que es la vista superior ahí está ahí se puede ver que esta patas para arriba entonces ustedes lo pueden girar después crear un rectángulo por el centro o sea me ubico al centro del espacio y no es cierto lanzó este rectángulo y obviamente tienen las medidas esta medida que aparece acá en este dice 100 y un cuadrito adelante quiere decir que la otra cara de esta de este de este polígono tiene la misma dimensión o sea acá apretamos perdón ahí apretamos la letra D sacamos una cara 100 en este caso y como la otra es igual yo podría pinchar y pincho nuevamente el 100 no es cierto de ahí queda de arista 100 milímetros ahora esto tiene una altura que son 48 terminamos el boceto no es cierto ahí no tenemos una isométrica extruir y marcamos 48 ok ahora esta figura tenemos que redondear los bordes tal como aparece acá que tiene un radio de 10 entonces con la herramienta de empalmar marcan no sirve usted el vértice y lo giran lo marcan y se me enmarcó pero bueno ahí ahí colocamos 10 perdón 10 entonces bueno ahí lo puedo hacer por parte por ejemplo 10 y después hacemos nuevamente este redondeo que necesitamos 10 ahí está entonces acá abajo aparece el boceto la extrusión y los dos redondeos que hicimos de forma independiente ahora tenemos que hacer según este plano un vaciado que sería el que está acá no cierto donde van a caer las cenizas no se tiene en este caso 55 con profundidad de 30 entonces en la parte superior hago de nuevo un sketch ahí está nuestro origen crear un rectángulo por el centro ahí está nuestro rectángulo en este caso y como es cuadrado tiene de vértice o sea de arista 55 letra de marcan un lado 55 y acá podríamos marcar 55 simplemente marcamos la primera cota ok esto que está acá lo vamos a extruir terminamos el boceto y tenemos que extruir sacando material a 30 milímetros entonces extruir hacia abajo y aparece en rojo entonces colocamos en este caso menos 30 ok ahora acá tiene por dentro por el lateral no cierto tiene un redondeo que aquí en el plano no aparece no aparece no aparece pero como yo hice el plano yo sé que tiene un redondeo de 10 entonces empalmar ahí usted no cierto ahí tenemos ahí tenemos 5 lo vamos a hacer de una para que no lo demoremos tanto ahí 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 de ahí 10 ok ahora por debajo tiene un redondeo no cierto de 10 entonces si lo hacíamos la cara de ahí quedan los 10 y tiene un redondeo por el externamente internamente de 5 lo que lo que es esto lo que es eso como más oscurito ahí entonces entonces redondeo no cierto de 5 y de 5 bien ahora que tenemos eso aquí este este proceso que tenemos no cierto es una pieza cerámica un material cerámico y tiene un vaciado obviamente entonces entonces se ocupa la herramienta de vaciado y seleccionamos esta cara y te dice la espesor del material en este caso 5 milímetros entonces ahí tenemos los 5 ahora que pasa el error que estamos cometiendo es que si yo hago el vaciado antes de hacer los ranurados donde se posa el cigarro esa 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 ranurada que yo lo podría hacer no cierto quedaría defectuoso no tendría no tendría pared entonces aquí pueden ver lo adelantamos en un en una jugada entonces uno podría seleccionar la herramienta de vaciado y suprimir o control z ir para acá no cierto y ahora hacer los ranurados que son de diámetro no cierto 15 entonces voy a hacer un boceto en esta cara ahora ubico circunferencia pero no me marca el centro o sea marca el eje pero no marca la propiedad de snap o de imán entonces ocupamos la letra P de proyectar marco el borde aceptar y ahora si hago un círculo fijan y ahí automáticamente te lo deja al centro ya que es así tiene 15 de diámetro ok entonces ahora esa circunferencia terminamos el boceto y extruimos ahí lo dimos por parte y lo cortamos ok bien tenemos eso ahora esta figura hay que copiarlo tres veces en una posición obviamente simétrica entonces crear patrón circular en este caso es una cara es esta cara y el eje va a ser el eje central en este caso el verde ahí dice tres cuatro ahora esto que estoy haciendo funciona siempre cuando las piezas por ejemplo sea un rectángulo o un cuadrado por ejemplo un rectángulo no funciona los lados tienen que ser igual para que yo pudiera aplicar no es cierto esta herramienta aceptar y ahora por último el vaciado que lo dejamos ahí oculto nosotros podríamos mover esto acá de ahí quedaría el vaciado listo y eso el cenicero como pueden ver no es complejo solamente hay que tener preocupación de los pasos a seguir para poder obviamente terminarlo bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención